Pues nada, aquí nos quedamos ¿Cuál era? O si es esta, ¿no? Hay que entrar aquí adentro, ahora sí ¿Cómo va esa madre? Vamos a ver ahí arriba ¿Por qué me marca ahí ahora? Vamos a ver ¿Bajará para abajo? Pues no Requiere llave Pues así me voy a meter Me marca para allá y no sé qué onda Creo que sí voy a poder o no ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por ahora? Pues nada, está cerrado ¿Qué tal? Debe de haber otra, ¿no? Digo, otra puerta Requiere llave aquella Así que... Algo se nos está pasando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que aquí no hay puerta Es que aquí no hay puerta ¿La puerta se está cerrada No hay puerta Ahora sí que no sé. Ay, ay, ay. ¿Es en serio? No vamos a poder entrar. Pues no. En serio, ¿cómo me voy a pasar? Esa madre con que se quita. ¿Con fuego? Acá hay algo. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Pues no Creo que Tenemos que encontrar la llave Ver en donde Aquí no creo No sé Deberá haber una cueva Por acá para allá no No Han de ser primero las otras Después nos dan la llave esa Yo le digo O esta es buena Espérate Sin comentarios Uy que fuertes están Eso me gusta Vamos a ver Esa se me hace que Puede que tengan la llave ¿No? ¿Tan muy fuertes? Eso Eh Espérate ¿Y el caballo va a la madre? Uy lo siento caballito Maldita sea Uy no hay aquí Voy a acabar contigo No vivirás Más en el amanecer No puedo contigo Las que te has comido No manches Pues no traía nada No 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 Pues vamos a cobrar la recompensa Pues vamos a cobrar la recompensa Yo pensé que íbamos a poder entrar ¿De qué recompensa será? Oh ya El dragón ¿No? El que matamos ¿Por qué no se pudo? Necesitamos una llave Así de fácil Cálmate Esto trae la espada de vano ¿No? La daga No sé ¿Qué otra misión sí Vamos a hacer Vamos a ver ¿Qué va a estrellar? ¿No? Se oirá la voz De la familia Zangre Argentina Espera Como suele caer La seguridad Es mi principal Tengo que esperarlo Aca Si no me meten problemas Luego van a querer chingar Estos A ver si vienen Este me da una misión Tienes el honor De dirigirte A un miembro De los Talmor El placer Es todo tuyo Somos el órgano gobernante Del dominio De Adler Los salvadores De los Mer Los vencedores De la Gran Terra El Imperio existe Porque nosotros Permitimos que exista Y yo estoy aquí Para asegurarme De que el Jarl De Margar Lo recuerda Los Talmor Salvaron a los Elpos En la crisis de Omidion Hemos velado Por esta tierra Más de 200 años Nosotros volvemos A fundar El dominio De Alver Una alianza Entre nosotros Y nuestros primos Bosmer Quizás los conozcas Por su nombre Común Elpos del Bosque Queremos demostrar La superioridad Sobre los hombres De una vez Con todas Como si en esta Miserable Y pedregosa Ciudad Pudieran hacer Un Mer De raza Superior No No soy de marca Me han enviado Para velar Por los intereses De los Talmor Aquí En este lugar Recóndito De Skyrim Mi misión Es erradicar El culto a Talos En esta ciudad Es una cuestión Religiosa Los Talmor No reconocen A Talos Como Dios Fue solo un hombre Y no merece Un lugar En nuestro panteón El imperio Ha dictado Nuestras creencias Y sus ciudadanos Tienen la responsabilidad De poner fin A su culto herético Haces muchas preguntas ¿No? Me gusta Quizás no te importaría Solucionar un problemilla Que tengo Pogmun el escaldo Es viejo Respetado Y me consta Que practica El culto a Talos A su casa Pero el Jarl No se decide Arrastarlo Quiero que entres En su casa Y busques pruebas Hasta la próxima Y aquí el huevón Apenas viene Espera Mirale Excelente Nos has prestado Un gran servicio Aquí está Tu recompensa Tengo cartas Que leer A Airmond Le doy los mismos consejos Los renegados Se conocen Hasta la última Fierta He oído ¿Quién te crees que eres Para dirigirte Al Jarl De Margar Muy bien Puedes acercarte Al Trono Pero vigila tus palabras Ten cuidado Con los renegados Cuando vayas Por los caminos Habla con Igmo Hijo de Hroftir Jarl de Margar No te conozco Y yo no vendo Propiedades valiosas A forasteros Pero si quieres trabajar Y demuestras ser de fiar Quizá te dé autorización Para vivir aquí Mi administrador Se encargará de todo De ahora en adelante Sí, lo sé Si vienen aquí Tendremos algo de ventaja La ciudad está edificada En el interior de la montaña De forma que no es fácil Llegar desde el cielo Y todo está hecho de piedra Incluso las camas Aquí no tendremos problemas Con el fuego del dragón Me lo han dicho los guardias Pobre Margaret Los testigos afirman Que el asaltante Gritaba majadería Sobre que era un renegado Quiero dejar las cosas claras Margaret tiene problemas Pero en esta ciudad No hay ningún renegado Solo suponen una amenaza En las colinas Y en los caminos Donde viven En cualquier otro lugar Lo tenemos todo bajo control Allí empezó todo Esta rebelión Cuando el imperio Perdió la cuenca Durante la gran guerra Reinó la desesperación Le prometimos a un grupo De milicianos nórdicos Libertad de culto A cambio de su ayuda Para recuperar la comarca Pero los elfos se enteraron Tuvimos que arrestarlos a todos Y Ulfric Capa de la Tormenta Su líder Lo interpretó como una prueba De que el imperio Había abandonado Skyrim Los rebeldes Los rebeldes lo llamaron El incidente de Markat Fue el origen De los capas de la tormenta Y el momento En que verdaderamente Empezó la guerra Por el concordato blanco y dorado El tratado que firmamos El tratado que firmamos con los elfos Después de la gran guerra Prohíbe el culto a Thanos Pero eso es lo que les prometimos A Ulfric y a sus hombres Parece absurdo Volviendo la vista atrás Pero en aquel momento Esperábamos que los elfos No lo averiguaran Y cuando lo averiguaron O arrestábamos a Ulfric Y a la milicia O entrábamos en otra guerra Con el dominio de Altman La elección era obvia Y ahora Ulfric amenaza La frágil paz Por la que tanto hemos sacrificado Cuando el dominio de Altman Invadió la ciudad imperial La legión la arrasó Pero hizo la guerra Muchos de los disgustados Nativos de la cuenca Aprovecharon la oportunidad Para derrocar el imperio Fue apenas un alzamiento Desorganizado Pero la cuenca Dejó de estar bajo La autoridad del imperio Durante dos años Anda Pero los líderes De lanzamiento Rechazaron nuestras ofertas De paz Huyeron a las colinas Y se convirtieron En los renegados ¿Eres de esos mercenarios? No me gusta la gente como tú No tenéis honor Ni lealtad No sois de fiar Pero no puedo prescindir De un aliado potencial En estos tiempos A ver si eres algo más Que un simple mercenario Mis exploradores Han localizado A uno de los líderes renegados Oculto En sus sangrientos campamentos Encárgate del tema Ya veremos No quiero signos De clemencia Con los renegados Entendido Vamos a ver Que misiones tenemos Vamos a buscar Las pruebas De esas Si vamos a hacer Después llevamos Los mentados dedos ¿Qué tal se nos da Nuestra armadura? ¿Eh? Nos hace falta El pinche casco Los guantes Y es todo ¿No? A ver ¿Dónde está Ese vato? A ver Va a estar ahí arriba Oye, oye Vamos a vender Unas cosillas Mire que La muchacha Trae unas Ven para acá Que tengas un No, no Echa un vistazo Que traigo pergaminos Vuelve cuando La selección Avalorios Bagatelas Esa clase De cosas Que mal Te quedaste sin nada Tendrá que Comprarte Por ahí Unas gemillas Pues sí Ok Ok Traigo pergaminos Libros A ver A ver A ver Si necesitas otra cosa Solo tienes que pedir Sigo aquí ¿Qué quieres que llegue? Ahí 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 ¿Qué sabe que agarre? ¿Por qué no te pones este? 52 Este trae 2 Este trae 2 Este trae 2 ¿Y si se lo quito? Ok Ok Me encanta oír cantar a O... Avalorios Bagatelas Esa clase de cosas Por poquito Por poquito No se que comprarte No se que comprarle ya Este 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 Uy Traigo buenos pergaminos Pues ya ¿Cuánto dinero traemos? ¿Cuánto dinero traemos? Traemos para ir a aventar para arriba Ahora sí 24 24 o algo así ¿No? 23 No chistes Mentiras ¿Es lo suficientemente sangriento para ti, visitante? Marca ¿Es lo suficientemente sangrienta para ti? Si te estuviese amenazando Créeme que lo sabrías Los de fuera nunca prenderéis Si los renegados no te atrapan Los guardias te arrojarán a la mina de Cibna Para que te dejes los dedos trabajando ¿Crees que lo que hay en el río es agua? Lo que fluye por Marca Es la sangre y la plata Está justo ahí En el nombre de la familia más poderosa de Marca Los Sangre Argentea Tienen toda una mina repleta de prisioneros Para que extraiga el mineral de plata El cual funden los horreros contratados Además poseen la mitad de la ciudad Trabajo para ellos La posada recibe su nombre de ellos Cuando los guardias realizan un arresto Lo comprueban con ellos primero No Vivo en una bonita casa en soledad Donde el aire no está contaminado Con el humo de los hornos de fundición de plata Y donde chicas de cabellos dorados Abrillantan mi escudo Llevo aquí desde que dejé el colegio de bardos Resulta que un poco de músculo Puede ganar más oro que un maldito Los Sangre Argentea me pagan Me dejan romper unos cuantos cráneos Y me libran de los guardias Es todo lo que necesito Con quien quieres hablar es con el Yarn Siempre se puede hacer Mientras que no te importa enfrentarte con hacha Que te da un montón de salvajes adoradores Yo pensé que tenía trabajo ese No me equivoco Estás en busca y captura Es hora de que pagues por tus crímenes Ah no manches Me vale Te voy a confiscar todo lo que hayas robado Y luego podrás marcharte libremente ¿Qué robaría? Deja que se vaya Si es aquí No puede ser Ya me han dado Ya lárgate ¿Qué zapatos traes? Nada más te faltan los guantes Vámonos 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 Que ahora si me agarran Me meten a la cárcel ¿No? ¿No va a ir hijo? ¿Y qué tengo que robar? ¿Tú? ¿Qué tengo que robar? A ver A ver Busca pruebas Busca pruebas De que Aquí está Hay que llevar el amuleto No hice nada malo De hecho Hice todo bueno Bueno me mandó el Mano izquierdo del yo O derecha No es su mago Algo ha de ser Aquí está No sé si tengo una misión Oh cabrón Hay una guerra en marcha ¿Y no sabes ¿Y no sabes de qué estoy hablando? El imperio está destruyendo Todo lo que Skyrim Representa El Jarl Lir Puede rehusar verme Todas las veces que quiera Pero acabarán escuchando A la familia sangre De Argentina Controlamos la mina de Cidna La mejor prisión de Skyrim Y fuente de la mitad de la riqueza de esta ciudad Mantenemos segura la cuenca Y llenamos de riqueza Marca ¿Escucha el Jarl lo que tenemos que decir? No Está ocupado Olvidándose de que Ulfric Capa de la tormenta Salvó esta ciudad de los renegados Ulfric es un héroe No un maldito criminal Usó el Zug Expulsó a gritos a esos renegados de los muros Y luego lideró a un grupo de guerreros Hasta tomar la ciudad Igual que hizo el mismísimo Talos En la batalla de viejo Roldan Reclamando la cuenca A esos nativos salvajes Ese sí que fue un verdadero héroe nónico Una leyenda tan grande Que los mismísimos divinos Elevaron su alma a los cielos Y lo convirtieron en un dios Fundó el imperio Y ahora le han dado la espalda Para apaciguar a los elfos ¡Los elfos! ¿Quién gobierna Skyrim? ¿Los elfos o los nórdicos? Comenzaron la gran guerra Y casi destruyen la ciudad de Inglaterra Después el emperador siguió el camino Ahora Los elfos deciden todo lo que hacemos Y no quieren que reconozcamos A un simple mal como Talos Como un dios que es Pues qué mal El dominio Es todo lo que necesito Para ocuparme de Ogmund Me gustaría darte las gracias En persona por tu ayuda En mi propio nombre Y el de los Talmor Toma Por tu trabajo Uy, que me ha dado un buen Dillete ¿Qué otro íbamos a hacer? ¿Vamos a matar al líder? ¿Vamos a matar al líder? Vamos a matar al líder ¿Vamos a mantener ese? Vamos a saber quién es este vato De aquí podemos correr La cosa es Que vamos a irnos de aquí Para que le hacemos al WhatsApp Pues que más, que más A ver No va a salir el dragón o antes Vámonos No sé, yo pienso que Es por arriba Es que no se alcanza a ver Sí, va a ser por arriba Pues nada Brinca Brinca hubo aquí A ver Mírala Uy, aquí está ¿Dónde está? Eh, ven para acá ¿Esto no te pegas? Dale No te tengo el modo difícil Pues maybe me mates Armadura pesada Eso Por ahí está Por ahí está Otra Sí, ya la veo Mira lo que traigo Eso 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 Toma ya Vamos a ver Que ve aquí Pues nada Vamos a matar a mi compa Que está acá adentro A ver A ver Aquí está otra Pociones Pociones Entonces Tenemos que darles Hasta para llevar ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Oi! Pinche chivo Que me asusta Ah, qué pinche Montería Cállate 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 Vamos a darles En la torre Sí Eso no se ve Todos los días Pues es que Yo no te miro Cálmate Chivo No hay ruido Ah, pinche Ah, pinche Oh, bueno Y por qué no le pegue Si al chivo Sí le atendé Pues nada Vamos a darles Pues primero Hay que ver Aquí De qué será Esta Ah, más ove Ah, qué mal Esta es dura Ay, se hay que agarrar Uy, ya sé Cogerla Esta madre Uy, se hay que agarrar Otra vez Pues vamos a llevarnos El aso Que Ahora Nomás que Me metí Entre la piedra Pues ya Salí Yo no ¿Dónde estás? Uy, por ahí anda una mala Allá está ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estabas? No, que no me atina, que pasa por no atinarme wey, se va, pues ya le di. Hay que buscar algo por ahí. Si no me equivoco. Algo, ¿cómo se llama? Algo traía, pero no me acuerdo. ¿Un libro? Entonces, no va a haber nada. Lástima que no traigo para eso. Tenemos plata cero. Pues nada. Está embullido. Está embullido, ¿eh? Está embullido. 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 No es como es el lugar donde debe estar. Te lo advierto, es un encargo peligroso. Ninguno de mis hombres se ha enfrentado a una bruja cuervo ya ha vivido para contarlo. Si no aceptas, lo entenderé. Que los divinos vean el corte. Recupera ese escuro, sea como sea. Ah, mira, mira lo que tenemos. ¿Para una pausa? ¿Señor? 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 Aquí tengo una charla. Es estupenda para trocear. Tázimo. El chico es un imperial. No hago más que enseñarle cómo tratar en hierro, pero nunca lo entiende. En la región, los herreros imperiales solían leer libros cuando no podían enderezar sus partidos, la santuría de los antiguos supongo. Si encuentras un libro titulado en la última parte, crees que lo podrías. Está claro que Tázimo no está aprendiendo por intuación. Gracias. Crecí en una fortaleza. En algún momento de su vida, todas las chicas orcas trabajan en la forja. Pero una chica tiene que madurar, y la vida en la fortaleza exigía demasiado acampión. Así te caliste en la región. Hay un beneficio. Las mejores armas y armaduras. ¡Los servicios! TenimES A... tenemos las mejores armas y armaduras que reforman con sus españoles. Soy el ayudante de Gorsa, te ayudo con la fuerza. ¿Cómo aprenderás por trabajar así a la arena? No es necesario trabajar. Tu trabajo es evidente, por lo que yo te digo. Y te digo que tienes muchos clavos y grupos que esperarte seguir. ¡Viva, a trabajar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!